Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Se empeñe en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche caballa Macumba Ella busca las altas esferas Ese amigo que muera por ella Ella quemó su vida entre compás y risas Con políticos, duques y artistas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche caballa Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche caballa Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar